Y se pide mucho que era sin idea Hey ya, hey ya, camina y vuelta para que la vea Hasta que se pide cuando se pidea, cuando se pidea vamos de nada a hacer Hey ya, no se pide, no se pide vuelta para que se pude No se pide que la vacuna, no se pide, no se pide todo lo que se pude Y ya cuando fuego nos va con las dobles, y también la cuando crees los botones Unión, 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 unión Y ya sabes que es la torre y la cereza, por eso no fuera la cabeza Hey ya, hey